¿Cómo obtener tu certificado digital para solicitar becas en el Cabildo de Lanzarote? Para acceder a la solicitud de becas, necesitas tener tu certificado digital. Para ello, necesitas tenerlo instalado en tu ordenador desde donde vayas a realizar las futuras gestiones. Debes utilizar un navegador compatible como Internet Explorer, Firefox 68 o versiones anteriores. Accede a este enlace web de la página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Haz clic en Persona física, a continuación en Obtener certificado software y clica en Solicitar certificado. En esta pantalla rellenarás tus datos y asegúrate de poner bien el correo electrónico ya que será el lugar donde recibas las claves. Pulsa aquí para aceptar las condiciones desplazándote hasta el final. Clica en Enviar petición y te llegará un mensaje al correo electrónico con tu número de solicitud. A continuación deberás acreditar tu identidad de forma presencial en uno de los siguientes sitios. Hacienda, Delegación Insular, Oficina Insular de Educación. Si resides en el municipio de Teguise, de Yaiza o de Tías, puedes hacerlo en su ayuntamiento. Y en el Cabildo de Lanzarote, con cita previa en el 928-810100. Recuerda tener a mano los datos de tu DNI y el código recibido en el correo electrónico. Una vez acreditada tu identidad, te llegará al correo electrónico un código con el que podrás descargar e instalar tu certificado en tu ordenador, siguiendo los pasos que te indican en el e-mail. Tras aceptar las condiciones y darle a Descargar certificado, te aparecerá una ventana en la que se procederá a realizar la instalación. Una vez instalado, ya podrás firmar con tu certificado digital tu solicitud de beca desde el navegador en el que lo instalaste.